¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo una demostración de la gama B2 de la marca Miss Cherry. Son tonos entre rosas, rojos y cerezas y son en total 12 geles. A continuación te dejo con cada uno de los tonos. La verdad es que están todos súper bonitos y yo sé que te van a gustar tanto como a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!